Amigos bienvenidos otra vez a Wong Toys ya saben quien soy yo y bueno me acompaña la lindísima Meli otra vez está aquí con nosotros estoy muy contento de que estén aquí todos ustedes para poder ver este unboxing nuevo ustedes saben que la McFarlane manía iba a seguir yo se los advertí y de hecho me quiero retractar porque en el vídeo pasado quedé como un payaso bueno porque porque les dije que no me iba a comprar el otro batman porque ya tenía uno y que iba a completar por separado el merciless entonces bueno antes de pasar aquí al unboxing pues les voy a mostrar cómo quedó el setup este es un repaint que yo le hice el interior de la capa es morada le puse detalles ahí con sangre y todo el rollo las heridas también ya vienen marcadas en la figura pero no están pintadas entonces si ustedes quieren darle un efecto así como más sucio a este batman que ya viene por default así como muy gris nada más pues lo pueden hacer miren qué padre se ve inclusive aquí el detalle en las hachas ya quedó mucho mucho mejor y pues ya se une a los que son los este el batman metal no entonces ahora tenemos este la wave esta de death metal que está mucho más heavy entonces bueno pues vamos a darle al death metal con bueno quiero mostrarles también cómo quedó el merciless porque no también aquí está está gigante la figura la posas así como como está en la portada de del cómic en una de las ilustraciones pues así se ve con la espada y toda la mano y apoyado en una piedra entonces pues también ahí está ya muchos ya han mostrado cómo se ve pero pues no está de más mostrarles que si compras este batman el metal terminas con los brazos del merciless y así se ve entonces ahora sí me vamos a ver esto de el batman death metal oye qué bárbaro qué calidad o sea tú ves esto y dices qué onda no no se está mejor que la realidad este este es como el taj mahal de los batman si tú eres como un fan de las figuras de batman este o sea no te puede faltar en la colección este está inspirado obviamente en la en los cómics de de death metal y bueno pues se los voy a mostrar así nada más por afuera por el empaque este se me hace que es el mejor y más estilizado batman con más detalle en la ropa que ha sacado hasta la fecha mcfarland y pues hemos visto la evolución desde todos estos estas figuras de batman primero el clásico ahora el metal y el death metal pero pasa algo que están diciendo mucho ya ves que ya se estrenó lo de justice league de snyder cut entonces este pues ya sacaron también las figuras y hay rumores de que la calidad no es la misma hay rumores de que mcfarland está bajando la calidad que ya perdió el toque este que acá que este batman debe de ben affleck lo lo obligaban a jugar gol de chicos y no no le daban su mesada sus domingos entonces bueno pues aquí está les vamos a poner en pantalla la figura original de cómo salió la variante sin la máscara de batman de de ben affleck y bueno pues los memes no se hicieron esperar entonces dicen que se que se parece a él el aspirante a la gobernatura de nuevo león y bueno pues aquí está cómo se ve entonces bueno pues a ese batman también lo obligaban a ir a jugar gol y bueno pues es algo que tú qué opinas o sea qué piensas de esta figura que pues evidentemente está mal hecha que no se parece a náflex crees que realmente mcfarland está perdiendo el toque pues no solo que siento que más bien como que en esa figura no se inscribe tanto o no sé pero pierde el toque obviamente no es evidente pero si nada más fallo eso y se pareció un poquito porque si no hasta uno le están pintando la barba para que se parezca más este pero mira sabes yo que pienso que que mcfarland está acostumbrado a hacer figuras basadas en los cómics y las las replica muy bien en cuestión este hacer a una persona o hacer como una caracterización de henry cavill de ben affleck creo que no es lo adecuado no sabemos también si las hicieron a la prisa porque ya venía el estreno entonces este pues bueno finalmente esa es la el producto que nos entregaron no no se parece nada la calidad a la que nos tiene acostumbrados entonces pues ya fuera de broma creo que es eso creo que se debe seguir enfocando a las figuras basadas en los cómics que ya no siga haciendo de las live action porque no o sea neta no le sale también henry cavill no se ve mal de hecho la vamos a comprar porque ese si quiero acá miren ya ya traigo hasta mi playera este negra de superman pero si quiero ese superman con el traje negro pero de ahí en fuera creo que no me llama la atención si no o sea no no me llama la atención entonces este pues bueno ya sin más rodeos este vamos a abrir que abrimos primero que te gusta el batman o la moto esta es la baticicleta también miren vamos a ver el empaque está gigante o sea yo 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 no me imaginé que la caja vean así más o menos como que tamaño es muestra la de aquel ajá exactamente si pesa y bueno pues aquí tenemos nos sugieren las otras figuras y la ilustración que es la que va a traer la la carta coleccionable no entonces pues bastante bien vamos a abrirla a 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 y bueno pues así como ven nuestras caras estamos como impactados no manches qué calidad te digo esto dudo que lo volvamos a ver en marfarlane yo espero que sí pero esto es una pasada de bestia es lo más padre que ha sacado tuvimos que esperar todo esto para llegar a la wave de death metal aquí tenemos ya la tarjeta de la baticicleta bat cycle dark night death metal está como saliendo de la boca del batman que ríe mira qué bonito arte súper cool y por la parte de atrás a ver qué dice del número uno cómic 2020 y bueno pues ya una descripción breve que chido esta se va a la colección con las otras y bueno pues lo primero que me dijiste que fue que las ruedas giran muy bien no quieres darle una girada para crear vienen bien sueltas no está nada dura tiene ahí en el rin también el símbolo de batman está bien loco eso y pues vean la textura que le dan al plástico o sea sí exactamente tiene ahí hundido como si fuera hueso como si fueran costillas reales vamos a darle una pasada así para que puedan apreciar los ojos están pintados como de un amarillo muy claro para que distinga del color de hueso ajá y en la parte de las orejas viene un un wash off que es como un lavado ahí de pintura para que se vea oscuro por este lado puede girar bastante bien o sea una moto normal este mira nada más o sea lo que sí hay oportunidad es que en el motor si tú eres de los que como yo le gusta meter pintura custom puedes como poner un poco de pintura cobre o así un poco de suciedad de aceite o algo así puedes no sé pintar un poquito más de plateado los rines hay muchas cosas que puedes hacer en cuestión de que si te gusta repintar pero si no te gusta y nada más sacas tus figuras y las exhibe no hay ningún problema o sea yo podría tener tranquilamente la moto sin meterle ningún detalle o sea así de así de simple está muy muy chida miren aquí los los mangos los manubrios el asiento que tiene una textura como si si pareciera y de piel a exactamente las ruedas miren cómo tiene el diseño y los tubos de escape yo creo que la puedes exhibir como del otro lado así para que vean los tubos se vea como más más grande ¿no? vean nada más es una pieza de arte o sea yo nunca en mi vida del coleccionismo había visto un vehículo a este precio que trajera este nivel de detalle ojalá no sea así y que sigan sacando figuras de calidad pero esto creo que es como les digo el top de McFarlane ¿no? es muy buscada está en un precio a mí me costó 850 pesos está muy bien igual que este ahorita anda en ese precio más o menos Batman lo vamos a sacar ahorita del empaque quiero que lo vean por la parte de atrás ahí está y pues vamos a hacer el match ¿no? vamos a abrirlo para subirlo a la moto y pues vamos a hacer el match ¡Suscríbete! Y bueno pues está aquí En todo su esplendor En toda su gloria Aprecien por favor Cómo se ve al lado de la moto Yo estoy así que se me escurre la baba Sí me había emocionado con figuras Como el devastador Como el Batman que ríe Pero wey O sea No les puedo decir nada Mejor ustedes véanlo Se ve rompemadres Esa es la palabra Se ve rompemadres Se ve totalmente Rudo Badass Miren Ni siquiera necesitas posarlo No le he puesto ninguna pose Así como salió del blister Nada más lo paramos Y ya se ve espectacular Quiero que vayamos viendo Como punto por punto La cara de este Batman Trae como las orejas Cortas O sea trae Un look de orejas cortas Y si lo movemos un poco Así hacia la luz O sea pueden ver La expresión que tiene Como en la boca Y está como No sé si es barbón O es suciedad O sea como que parece Ahí un lavado también De pintura Este Se ve sucio Como si No sé si lo hicieron Como sucio O es la barba Que como que no se ha Afeitado en un día y medio Está muy chido Al tacto O sea esto está suave Si es el Batman De cuarentena Vean El abrigo O sea se siente Suavecito Este es Un plástico Muy suave Es como de hule Vale a ver Ajá Pues lo que más resalta Son los estoperoles Ahí Que si están plateados Pero no están Tan bien pintados No sé si Si dejarlo así Como tipo desgaste O si darles un retoque Ahí con pintura plateada Pero sin duda O sea Pueden ver Como se abre aquí Los pliegues Que tiene el traje Como arrugado Está impresionante Luego vean Las características Cadenas Acá Bien McFarlane Y con el logo De Batman El murciélago En esta parte Tiene textura Diferente O sea vean Por ejemplo Aquí está arrugadito Aquí se ve como Más cuadriculado Luego las hebillas Que tiene en las piernas Los muslos Y Las rodilleras Vean Igual con el murciélago Ahí Marcado Las botas Que botas Tan metaleras Ve Super darks Ya saben que a mi No me gusta hablar Tanto en mis videos Sobre articulaciones Eso creo que Se repite mucho En las figuras De que gira el cuello Hasta donde Podríamos a lo mejor Si abrirle El compás De los brazos Para ver hasta donde Le permite La gabardina Subir Creo que no es mucha Porque pues Obviamente Bueno aparte Que vienen bien duras No las hemos aflojado Ajá Se trata de subirle Un poquito el brazo Porque tiene las dos manos Este Para ver más o menos Hasta donde sube Este es un poco duro Yo creo que más bien Es como para ponerlo En una pose Semi relajada Pero es flexible O sea yo creo que Hasta donde Del hombro Pues hasta ahí Va a subir Pero pues Sin problema Vamos a ver También aquí Tiene como las hebillas Aquí están A ver Hay que golpearlo Las muñequeras También se ven muy pro Hay que destacar esto También Tiene un alto detalle Ahí Tiene hasta picos Aquí Esto si se podría Pintar un poquito Se veía super bien A ver La parte de atrás Como luce Aquí a luz A cámara Se ve Bastante bien El acabado Que le dieron Como de cuero O sea Así se ven Líneas Como si fuera De piel Real Y que es lo mejor De todo Que obviamente Está pensada Para que la puedas Subir a la moto Tal vez si hubiera Venido cerrada Completamente No podrías abrirle Las piernas Para que haga esto A la hora De que Entra a la moto ¿No? Entonces Está muy bien Planeado Esto es flexible Lo puedes poner así Este Y pues vamos A subirlo Ya nada más Por último El arma ¿No? La hoz Que es lo principal También de esta figura Pues está Le da un look Bien asesino ¿No? Bien chido Está bastante larga Ya la pueden ver ¿No? Va a salir una versión Apenas Que se va a distribuir Ya en junio Que es el mismo Batman La misma figura Pero con la guitarra Eléctrica Yo me decidí Por esta Porque de verdad Que la hoz Con la moto Es una combinación Ganadora Perfecta La moto Está como muy Digo la moto La guitarra Está como muy colorida Está como en un rojo Igual para un repaint Para meterle tonos Más oscuros Pudiera ser Pero yo no me quise complicar A lo mejor la consigo aparte Para el Superman Death Metal Pero pues por lo pronto Yo me decidí Por la Por la de la hoz ¿No? Ya ustedes podrán decidir Si les encantó esta figura Pues se compran El Batman de la hoz O el Batman de la guitarra Vamos a posarlo acá Vamos a hacer un cortecito Para subirlo a la moto Y pues mostrarles Cómo se ve ¿No? Ya está aquí Esta es la pose Que yo le decidí poner ¿Tú qué opinas? Sí, está muy padre Nada más que siente Que aquí su brazo Está como Un poco tenso Sí Bueno, ya le puedes tú ahí mover Este... Ándale Vamos a hacer un relajito Pero... Sí, o sea Quiero que vean Cómo ya la capa Bueno, la... Esta gabardina abierta Queda perfecta Hasta le da como Un vuelo ahí natural Exacto Para que vean Este lado Bien La parte de atrás Ahí está Esta es la abertura Que yo les mencionaba Que está pensada Para la parte de atrás Yo creo que si dejas Mucho tiempo la figura así Pues como es goma Así se va a quedar Un poco doblada En esta parte Se ve un poquito Forzado ahí Pero... Pues ya es cuestión de gusto Si no lo vas a estar Moviendo mucho Pues no va a haber Ningún problema Con que se quede así Al final de cuentas Por eso es un material Flexible Y este... Y ya pues le pueden ahí Crear una pose Muy muy loca Yo ahorita Lo voy a posar Afuera de la moto Ya para las vistas finales Pero pues quiero decirles Que esta es una figura Muy recomendable ¿No? De todo a todo Ya ustedes ya la pudieran apreciar Pues más calidad Que precio O sea la verdad Vean Vean que chida se ve Y bueno amigos Pues vamos a pasar A posarla Por último Ya para despedirnos Y pues Vamos para allá Y bueno amigos Pues esto sería todo En este video Espero que les haya gustado mucho Ya por último Lo que hicimos aquí Ya saben que yo Amo ponerle bases de piedra A las figuras Este... Un detalle soberbio Así es Deja de hacer referencias De Shrek Este... Bueno yo O sea les digo Ya es jugar con la imaginación Adicionar algunos elementos Yo quise que pareciera Como un terreno árido Entonces hasta un insecto Como este de goma Puede entrar Puede entrar bastante bien Y este... Pues algunas piedras Esto igual no lo he pegado Pero ya es cuestión de gusto ¿No? Esto tú lo puedes acondicionar A como tú quieras Y se puede ver así de pro Entonces... A mi si me gusta Por eso le pongo Escenarios diorama Y pues bueno amigos Ahora si Nos despedimos Muchísimas gracias Por ver el video Por favor si les gustan Este tipo de reviews Si quieren volver a ver A la hermosa Meli Aquí con nosotros Bueno pues por favor Denle like Suscríbanse al canal Compartan el video Ya saben todos ustedes Que yo soy Robert De Wong Toys Y nos estaremos viendo Hasta la próxima En un nuevo video review Hasta pronto Adiós 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 Adiós